Gracias mamá, con mucho cariño, 10 de mayo del 2021, para todas las madrecitas en su día, muchas felicidades. Este tema es de mi inspiración, dedicado con mucho cariño a todas las madrecitas, hoy y siempre, muchas felicidades. Dice así. El amor de las madres es verdadero amor, solo se compara con el amor de Dios, solo se compara con el amor de Dios. Todo lo dan, sin nada que esperar, tan solo una sonrisa de sus hijos, la felicidad. Gracias mamá, por tu infinito amor, las gracias te doy, en esta tu canción. ¡Felicidades!